Arquitecto, bienvenido. Vamos, ¿cómo estamos Carlos Víctor, compañeros? Vamos a escuchar al profesor Célico, el gran amigo de Ramoncito. Jimmy, me avisa, por favor, tenemos la conexión lista, así que arrancamos. Xiomala de la Torre, Radio La Redonda de Guayaquil, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, prefe? Buenos días, abrazo para todos. Prefe, un rumor que salió el día de ayer, y eso sería de muy buena manera que se lo pueda aclarar. Usted continúa al mando del equipo, la sensación que va durante toda esta semana, que ha sido un poco pesada después del empate del día de Quito. Todos los comentarios, prefe, ¿qué puede decir respecto a todo esto que ha salido durante ayer y, por supuesto, esta semana? ¿Qué tal? Buenas. Primero, antes de comenzar la conferencia de prensa, quería mandar el sentido pesar y pésame a la familia del Capitán Pulso, al cual, por lo que he visto, más que nada aquí en el club, le guardan una estima enorme los barcelonistas, así que, bueno, aproveché este momento para mandar un saludo muy grande y un fuerte abrazo a toda la familia del Capitán Pulso. Como segundo tema, ¿a qué rumor te referís? La renuncia, su renuncia, Ale. Absolutamente falso. No te puedo decir más que eso, no me voy a extender algo que es mentira, así que... Vamos con la siguiente pregunta. Cristian Carrasco, de Radio Caravana, por favor. Buen día, el saludo para todos. Profe, ¿cómo está? ¿Qué piensa del partido de esta semana, profe? Hay muchas críticas por parte de los hinchas de que el equipo no juega bien, de que no está encontrando el funcionamiento, se sacan muchas conclusiones, que el camerino no está bien, que hay actos de indisciplina, diferentes cosas. Pero usted, en su análisis, ¿qué cree que le está faltando? ¿Qué hay que mejorar? ¿En qué más debe trabajar? ¿Y si está convencido de que puede sacar esta situación adelante? No, particularmente el equipo no jugó bien en el último partido. La verdad que no jugó bien en el último partido. Con un rival que nos superó, yo lo dije en la conferencia anterior, y esto es un juego, es el fútbol así, también hay que entregar la virtud que tuvo el rival de superarnos en el campo de juego. E intentar a partir de eso, que eso no vuelva a suceder, nada más. O sea, no te puedo extenderme también en comentarios ridículos como lo del camerino. O sea, si hubieran visto el asado que hicimos para 50 personas el lunes, se hubieran dado cuenta que no tiene nada que ver. O sea, Barcelona evidentemente es un producto que vende hablando bien o hablando mal. Entonces siempre hay gente malintencionada que habla tonteras y no nos podemos hacer cargo de eso. Así que prefiero hablar de fútbol y de fútbol decirte que intentamos mejorar, pero sí el partido con Liga nos vimos superados. Y eso es lo que no más nos duele, porque numéricamente no estamos menos que ningún equipo. Cuando uno hace los números, ve que el rendimiento numérico es bueno de Barcelona, ganador de la primera etapa, con posibilidad de pelear la etapa todavía ahora, con una final por delante. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, como información, el equipo volverá a entrenar mañana, ya quedará concentrado el plantel, para el viaje al vuelo de las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Pero mañana. 3 y media. 3 y media, perdón, 3 y media a la ciudad de Cuenca y luego hasta la ciudad de Guadalceo. Vamos con la siguiente pregunta. Jofe Tomalá, de Radio Huanca Vilca, por favor. Canchita. Profe. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Saludos. Gracias. Lo noto como que está un poquito... ...embroncado, como que está un poquito embroncado por todas las cosas que se están dando. No, ahora, ¿no? Si no hace 15 días que se vienen dando esas noticias. No sé si se llama la falsa, pero usted ya lo ha dicho. Jorge, cuando se le arrimó la gente de Barcelona para traerlo acá, y usted dijo, sí, voy a dirigir al Barcelona, el mejor equipo del país. Por su cabeza pasaron quizás muchas cosas, ¿no es cierto? No sé, ¿qué fue lo primero que pasó por su cabeza? Salí campeón, salí campeón. Y el fútbol que estamos viendo, creo que eso no, ¿no es cierto? Salí campeón, como lo hicimos en la primera etapa. Los momentos buenos y malos de los equipos lo tienen todos. Y hoy tenemos, no un mal momento, porque veníamos de jugar bien en Norense, y habíamos ganado de visitante, y estuvimos ganando hasta el minuto 85, jugando tan mal, jugando pésimo, hasta el minuto 85 estábamos ganando. O sea, el fútbol tiene estas cosas. Yo me tengo que abstraer. Pero para contestarte lo que vos decís, cuando me propusieron la posibilidad de venir a Barcelona, no lo dudé, y mi sueño es ser campeón, como lo hicimos en la primera etapa. Hacerla en esta segunda o en la final. Vamos con la siguiente pregunta. Carlos Bravo, de Radio Estrella. Carlos. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenos días para usted, para Luigi, para los compañeros. Profe, ¿en cuánto puede variar, o en cuánto puede modificar el plantel o el equipo, lo que utilizó en el partido anterior para este compromiso ante Gualaseo? ¿Y cómo están los jugadores anímicamente, profe? Gracias. Estamos bien, estamos bien. La verdad que el grupo está muy bien, con muchas ganas. Consciente de la responsabilidad que tenemos, como yo te vengo diciendo, y trabajando día a día de muy buena manera, recuperando de a poquito a los jugadores que ya estaban con problemita. El caso de Pedro Pablo ya trabajó con normalidad. Leonardo está por trabajar en estos días, ya con normalidad, pero está mucho mejor. ¿Quién más? A ver, Carcelén, bien. Claro, bueno, en el caso de Pedro, Pedro Pablo, sí. Sí, están bien, está bien el grupo, desde lo anímico, desde lo físico, a mi entender desde lo futbolístico, también hemos tenido hasta ahora una buena semana. Nada, puede cambiar o no, pero todavía no lo he decidido. Si hablas de cómo plantear el partido con Gualaseo, tengo el día de mañana, tengo todavía la posibilidad de generar alguna modificación en el plantel y de limar algunos detalles para ir a jugar este con Gualaseo. Por favor, teléfonos, en modo de silencio, muchas gracias. Estamos tratando de salir primero con las radios que están en vivo. Siguiente pregunta, Nicole Campo Verde, de Radio La Bruja, por favor. Buenos días, profe. Un saludo también para todos los presentes. Yo quería consultarle por Fidel Martínez. Lo hemos visto jugando como volante interno o externo. ¿Usted considera o ha tenido la posibilidad, tal vez ha pasado por su mente, utilizarlo como un 9, es una opción para usted como una variante o alternativa? Hoy el 9 del equipo es Cifuente. Y obviamente todo puede generar una variante en su momento. Hoy el 9 del equipo es Cifuente y estoy muy conforme también con él. Y solamente corregirle que cuando usted lo vio jugar por fuera, Fidel jugó de extremo, no de volante. Y en otras oportunidades lo ha visto usted jugar de volante interno. Vamos con, a ver, vamos con ahora conectarnos con los periodistas. Están vía Zoom, que están transmitiendo en vivo. Andrés Muñoz, por favor, Radio Activa Andrés. Bueno, lo más importante o lo más sustancioso que se convirtió en noticia ayer y que derivó en una serie de explicaciones, desmentidos y mucho más, lo acaba de exponer don Jorge Célico. En ningún momento dice que ha renunciado, ni ha pensado renunciar, que el grupo está bien, que se comieron un rico asadito, que está todavía dándole vuelta en la cabeza al planteamiento que llevará el partido del sábado, que como grupo se sienten bien, que en ningún momento se sienten caídos, que la etapa todavía es peleable. Bueno, es lo que el técnico responde entre todas las preguntas que le hicieron los colegas y amigos en esta rueda de prensa, donde hay presencia de medios y también otros conectados vía Zoom. Nosotros hicimos un extracto de lo más importante para poderlo comentar acá en la mesa. Quiero saludar con Jocelyn y con Germán, que ya se sumaron aquí a nuestra cabina. Así es que, Jocelyn, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Chinito? Un abrazo para todos. Que tengan un excelente jueves a conversar de todo un poco. Y creo que lo más importante, hay caminos que se van marcando en los torneos internacionales. Independiente creo que aseguró una muy buena victoria. Y del otro lado, en el Libertadores, Flamengo también. Contundente triunfo en Argentina ante el conjunto de Vélez. Yo estaba con el control remoto con uno y otro. De verdad que lo de Flamengo fue un... Baile, baile. ...concierto de fútbol. Pero un concierto de fútbol. Ya compraron pasaje, me dicen, para la final de Guayaquil. No, no. Fue un... De veras, un recital de fútbol que le dio Flamengo a Vélez Arfi. Lo paseó y le pudo meter cuatro más, si quería, pero Gabigol no latinó. Pero fue un concierto de fútbol. Mi estimado Germán, buen día. ¿Cómo le va, Chinito? Buen día para todos. Oiga, viéndolo a Célico, basta con ver las primeras ruedas de prensa cuando Célico llegó a Barcelona. Y las últimas, sobre todo esto, ¿no? Es un Célico totalmente diferente. Un Célico... Que claro, el momento también un poco grafica eso. Por supuesto, no va a salir feliz ni radiante a hablar. Pero sí se lo nota un Célico algo golpeado. Se lo nota un Célico preocupado. Que está consciente de la situación. Que ha reconocido que el equipo está mal. Que no está funcionando como quiere. Y después con el tema de los rumores que se han hablado tanto en los últimos días. Claro, ya ayer Flor confirmaba aquí en el programa que él nunca puso la renuncia. Él lo termina ratificando. Pero también es cierto que, por ejemplo, de temas internos. Célico no va a salir a hablar públicamente y creo que ningún entrenador públicamente va a decir Oye, pasó esto con fulanito de tal. Pasó esto lo de acá y esto. Esas cosas se manejan a la interna. Es un discurso muy político y está bien. Pero bueno, veremos algún día. Algún día veremos en Fútbol Sin Caseta o en algún otro programa. Si Célico contará detalles a la interna que terminaron pasando y demás. Pero bueno, a día de hoy, a día de hoy, en plena competencia. Y como decía Célico, peleando la etapa todavía Barcelona y jugando para la final. Evidentemente esos trapos sucios se lavan puertas adentro y nada se vendía. Pero si hablo del tema. Sí, a ver, estoy acá con un titular que lo acaban de poner. Si sería bueno decirlo. Jorge Célico, los videos que se filtran son los lentos que está mal Barcelona. Son, debe ser, los momentos. Son momentos que estamos en Barcelona. Conversé con Carcelén y ese video es el momento cuando yo di libre en la fecha FIFA. Sacar cuando el equipo está mal es mala leche. Lo pone él. Ya también aclarando ese tema de Carcelén. O sea, que no es el video actual. No es actual que es la fecha FIFA. ¿De cuál? De marzo. Disculpe. De marzo, mira. Porque imagina lo que era el año pasado. Es que acabo de ver que si le han preguntado a Célico por lo de Carcelén. Y él ha dicho que eso es cuando, que habló con Carcelén y le dijo, profe, eso es de la fecha FIFA cuando tuve mis vacaciones, mis días libres, de esos últimos amistosos de Ecuador. En su tiempo libre, haga lo que quiera. Pero cuides igual de que no lo expongan como lo están exponiendo. Porque el que termina perdiendo es él. Él tiene su verdad, es cierto, y uno la va a respetar. Pero, Víctor, ayer decíamos, ayer discutíamos, creo que con José y con algunos colegas, que alguien decía, por ejemplo, decía de que los jugadores en tiempo libre, si les dan un domingo libre, ellos pueden hacer lo que quieran. O si les da la gana tomar. Para mí no. Para mí no. Deberían de cuidarse. Para mí deberían de cuidarse. ¿Por qué? Porque a la larga eso te pasa factura. Y es verdad. Dirán, oye, pero ustedes son periodistas y pueden hacer lo que quieren días libres. A ver, periodistas que no somos deportistas de alto nivel, que es otra cosa muy distinta, que debemos de cuidarnos, puede ser. Pero ellos son deportistas de alto nivel, que a la larga les va a pasar factura. Y ha habido jugadores que les ha pasado factura. La vida activa de un futbolista, desde el momento que firma su primer contrato profesional, será máximo de 15 años. Y con suerte. Si es que lo firma a los 18, jugará hasta los 33. Pero con suerte. No es el caso de todos. Y tienen que cuidarse, porque quieren hacer relajo. Hazlo después, que te retiras. Fue, por favor. O en vacaciones. A ver, yo sí creo que hay momentos en el año. En vacaciones, una para de tres semanas. Pero, a ver, está comprobado científicamente que si tú cuidas tu cuerpo, duras más. Duras más. Si no lo cuidas, tienes fecha de caducidad y a temprana edad. Ya porque con el chichecito no alcanza. Y más aún si tú aspiras a Europa, aspiras a selección, tienes que estar bien físicamente. Si bien Célico, por cuidar a sus jugadores, dice que ha manifestado que en sus tiempos libres ellos pueden hacer lo que le da la gana, sabemos muy bien que no es así. Es verdad, Neymar ha hablado muchas veces, Diño, Ronaldo. Son otros niveles de talento también, ¿no? Pero, ¿qué dice? Neymar dice, no, es que yo soy joven. Quiero mi fiesta y todo eso. Está bien, quieres tu fiesta, pero mira cómo te lesionas. Mira lo que estás jugando, los niveles y todo. Me aparto de lo que la vida privada signifique tomar, porque estás hablando de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Alcohol, trasnocharse, sencilla. Pero también es no cuidarse, Joaquín, compañeros. Tú vas a comerte tres banderas, por ejemplo. También, claro. Eso también es no cuidarse. No lo centren solo en la parte de Bohemia o de Rafa. Lo decimos por lo que pasó. Yo sí creo que hay un claro ejemplo en el país y la verdad es que lo resaltamos y hasta ahora, porque sigue vigente, que es Pellerano. La verdad que habría que preguntarle a él un poco el secreto de su éxito y sin lugar a dudas va a hablar de ese cuidado invisible del día a día, de la alimentación, del descansar bien, del no tomarse esos días libres como, ah, no, viva la fiesta. O sea, realmente que se priva de muchas cosas, pero es el éxito de su trabajo. Tiene 40 años y sigue jugando. Pero más allá de eso, del aspecto de salud, que el alcohol y el exceso de comida y todo va en contra. Hay otro aspecto que hay que considerar. Más que nada los que juegan en equipos grandes, hablamos de Barcelona, Melec, Liga de Quito, ellos son la imagen del, aunque no estén con la camiseta puesta, porque los ven niños, los ven chicos que quieren ser futbolistas y no es bueno que lo vean consumiendo licor. Que lo pueden hacer, sí, pero no se pongan a hacer público esas fiestas. Yo conozco reuniones, me contaban algunos amigos también, de que han existido reuniones entre futbolistas donde dicen, en el pasado, oye, prohibido celular, los celulares déjamelos allá. Si viene gente amiga tuya, déjame los celulares allá. ¿Por qué? Porque son videos que se filtran, Carlos Víctor, se filtran estos videos. No, que ya está. ¿Estás pensando en comer? Oiga, escucha. Me equivoqué. Son videos que se filtran. Por ejemplo, lo que dice Celi con estos momentos, que ante el mal momento de Barcelona, se filtran estos videos. En el mejor momento... Igual cuídate. Igual cuídate. Por eso te digo, si te vas a reunir con gente que quizás no conozcas, o con gente que conozcas, oiga, no me hagas video. A nosotros también, cuántas veces nuestros panas, oye, si me he quedado dormido. Pero cuidado, te vas a tomar una foto borracho y todo lo demás. Es inevitable, porque justamente sale en estos días ese video de Michael Garcelen. Y claro, el último partido contra Liga, todos nos preguntamos y por qué Garcelen no arranca como titular, si es que fue figura contra Orense. Y lo mismo para Donis Preciado. Entonces, claro, se concatenan los dos hechos. Y uno dice, bueno, puede ser por este motivo que Celi a lo mejor no lo haya utilizado como titular. Son cosas que, reitero, algún momento... Pero eso lo razonas después de decirle al técnico bruto, burro, cómo no lo vas a poner si vienes jugando bien, que... Aunque le diga a quien haya dicho bruto, pero en ese momento uno se cuestionaba y preguntaba qué pasó. Alguna razón a la ver. Pero bueno, ya seguimos. Hay que hablar de... No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.